Hola que tal amigos, un abrazo enorme, hoy es la mañana, la mañana, me acabo de levantar, cala patroncito, saludos, es la mañana del, ay no veo la fecha, oigan tenemos sismo, viene de Oaxaca, ay no lo veo, no lo veo, ah si es cierto, 13, hoy es viernes 13, hey Google, silencio, hey Google, silencio, tenemos sismo, viene de Oaxaca, si no mal, vi ahorita, y ahorita les voy a decir, se supone que es una intensidad muy débil, ya cambió a ligero, intensidad, espera un minuto, pero, Salina Cruz, Oaxaca, Salina Cruz, Oaxaca, tenemos sismo desde Salina Cruz, Oaxaca, dice muy ligero, muy ligero, pero vamos que yo vi aquí algo que me decía débil, tenemos un, hay un pequeño problemita con, con el monitor de SASMEX, que no, hasta la noche de ayer, 12 de septiembre, jueves 12 de septiembre, no había, no estaba funcionando, estaba en este, estaba en, como se dice, en mantenimiento, fin de la detección, de sentirse muy ligero, muy ligero, esto nos lo va a mandar, nos lo va a manejar como de un magnitud 4, 4, 2, se está sintiendo, se está, se está moviendo el edificio un poco, ya tenemos movimiento, aquí, ahorita, según mi celular, son las 10 de la mañana con 35 minutos, tardó aproximadamente 2 minutos en llegar, esto fue detectado, vamos a ver si puedo ver en que momento lo tenemos detectado, si, se está moviendo el edificio muy ligero, tenemos sismo, pero no dice todavía exactamente la hora, alerta, bueno, la página, el Twitter de alerta sísmica SASMEX, así se llama, búsquenlo así, alerta sísmica SASMEX, nos maneja, nada más tenemos sismo, más información en SASMEX.net, vamos a entrar a SASMEX.net para ver qué es lo que nos dice, para que vemos cómo está la, el, cállate, cállate, ahorita, ahorita levantamos la cálita para, patrocito, para que los salude a todos y cada uno de ustedes, no está entrando, no está entrando SASMEX, está, sí, efectivamente tenemos un muy, 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 tenemos un sismo ligero, esto, en esto yo le calculo, yo le calculo, a ver, ahí está ya, pero, es lo que les digo, está en mantenimiento, ahí es para que lo puedan ver, mantenimiento, y pues tuvimos un pequeño, un movimiento muy ligero aquí en la Ciudad de México, SASMEX aún no funciona, está en mantenimiento, vamos a ver, qué, qué nos dice, se, se sigue moviendo el edificio, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos trata, hoy viernes 13, ahí, dice que es de mala suerte, yo no creo en la mala suerte, así que bueno, ya saben chicos, un abrazo enorme, vamos a quitar esto, escucharon el velcro, calita patroncito, hoy, hoy le toca lata, hoy le toca su lata a nuestro patroncito, aquí, hoy le toca paté, hay quienes preguntan qué, qué le toca, hoy le toca paté de pescado y atún, pero, no sé si sepan, ya, ya, ya nos salimos del tema del, del sismo, como, como Cala pide su lata, yo le pongo la mano, y Cala brinca, y hace eso, otra vez, una vez más, calita, eso, una vez más, una más, eso, prácticamente lo enseñé a que, a que pidiera si su lata, a ver, Calita, aquí vamos, hoy, hoy toca lata, listo, y provechito, a nuestro patroncito, aquí está, mírala, así que bueno, ya saben, un abrazo enorme, hashtag, nos vemos en los hombros, y hasta la próxima, chao, Calita, chao, cara dice, no como, cuando como no conozco,